Buscan a los niños desnutridos reportados desde años anteriores, esto por un amparo interpuesto por los diputados. Así lo dio a conocer Eric Orellana, delegado de CESAN. Así es, el día de hoy tuvimos la reunión ordinaria de Codesal del mes de mayo. Llevamos actualmente cinco reuniones concluidas, una cada mes del presente año 2018. Esperamos tener reuniones extraordinarias, sin dado caso es necesario debido a alguna calamidad o algún efecto climático, alguna emergencia. Estamos siempre coordinando con todas las instituciones por medio de las diferentes vías de telecomunicación. Y el día de hoy vimos lo que eran los casos de niños con nutrición aguda que nos presentaba el Ministerio de Salud Pública y Adistencia Social. Y también tenemos el asunto de un amparo que interpusieron unos diputados con respecto al tema de qué se está pasando con los niños con nutrición aguda. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es una estrategia para poder lograr tener información sobre cada uno de los casos de niños reportados durante el año 2016 y durante el 2017 dentro del amparo. Y también aplicar esa misma estrategia para los casos de niños con nutrición aguda que aparezcan o que reporte el Ministerio de Salud Pública durante el año 2018. ¿En qué consiste la estrategia? Normalmente las instituciones trabajan una por un lado, otra por otro lado. Digamos, el Mides pasa su encuesta de medios socioeconómicos en cada una de las familias. El MAGA, por medio de la asistencia alimentaria, por medio del BISAM, entrega diferentes raciones de alimentos oportunamente. Y el área de salud pues tiene sus medicamentos. Entonces, lo que queremos hacer es unir todas estas información y ver cuántos niños de la totalidad han sido beneficiados por estas instituciones. Y si también están dentro de los CADIs, como por ejemplo, programas sociales de SOSEP. Si están dentro del programa de CONALFA, en caso de los casos de los padres de los niños. Y entonces toda esta información la queremos unificar para tener, ahí sí que a un clic de nosotros la información acerca de cada uno de los casos de niños con nutrición. También esto se da debido a que venía asistencia alimentaria o viene ayudas y a veces no logramos encontrar a los niños. Y lamentablemente se pierde este apoyo, ya sea porque ellos no pudieron visitarnos acá en las bodegas o porque nosotros tampoco no les pudimos en una forma oportuna llevar el alimento hasta su comunidad. Entonces lo que queremos hacer es geoposicionarlos, determinar dónde están viviendo, quiénes son estos niños y poder darle la asistencia alimentaria o la ayuda oportunamente. Que no se vaya hacia otras familias este apoyo que viene desde las instalaciones de las diferentes instituciones gubernamentales a nivel central. También esto va a ayudar a darle un mejor seguimiento a cada caso para determinar si estos niños están cumpliendo con sus visitas mensuales a los puestos de salud o a los centros de salud.